... ...tienen los senadores de este proyecto de presupuesto. Estamos en comunicación con José Mayanz, senador justicialista por la provincia de Formosa. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, en principio, preguntarle cuál es su visión acerca de la conformación de este presupuesto. Bueno, en principio, lo que demuestra este presupuesto es el fracaso del programa económico del gobierno, que demuestra el alto endeudamiento que tiene sentado en la base de este presupuesto de 100.000 millones, que era el goteo del año 2015 a casi 800.000 millones este año. O sea, para hacer eso, tiene que hacer una fruta brutal y sacar el fondo a las provincias que estaban destinadas al desarrollo económico del país para pagar la usura en la que nos han metido, realmente. Entonces, hoy, yo creo que el fracaso del programa del gobierno está demostrado, en primer lugar, en la inflación, que va a ser récord en mucho tiempo. Y, de hecho, obviamente, que atentó contra el poder adquisitivo del salario y la generación de pobreza e indigencia en la República Argentina, y que, obviamente, que este presupuesto no tiene esperanza para el pueblo argentino porque es un presupuesto de un ajuste brutal. Han hecho promesas algunos gobernadores, pero, obviamente, que no los van a poder cumplir porque han tenido que recurrir al fondo con un otro préstamo brutal para el país de 57.000 millones de dólares. Hoy, la Argentina, prácticamente, está debiendo más de 400.000 millones de dólares en la gestión Macri, un aumento de casi 200.000 millones en tres años. Esto demuestra el fracaso total del programa de gobierno y, obviamente, que es una acción desesperada busca aprobar un presupuesto que, obviamente, hay trato con algunas provincias, con algunos gobernadores, prometiéndoles lo que yo creo que no van a poder cumplir porque, en definitiva, están diciendo todo lo que puedan hacer para poder llegar a las elecciones que vienen. Este es un festival de préstamo que tenemos, lamentablemente. Usted hablaba sobre el impacto en las provincias. ¿Cree que va a tener, justamente, hacia el interior del país un impacto fuerte? ¿Cómo golpea, precisamente, a la provincia de Formosa? Las obras que, en su momento, fueron licitadas y llevadas adelante por nuestro gobierno, que estaban en presupuesto en plurianual, están todas paradas. En mi provincia, por ejemplo, hay un tramo de ruta de 30 kilómetros que, prácticamente, en estos tres años, nos lo han podido terminar y que ahora están paralizados directamente. Yo hablé con algunos empresarios y el problema es, obviamente, el impacto de la evaluación. Por ejemplo, el tema del combustible, que es un factor crítico porque es lo que utilizan todos los días y que, prácticamente, duplicó el valor. Entonces, el programa económico afectó todo. Afectó a la PYMA argentina, afectó a la micro argentina, afectó al comercio argentino. Hoy el comercio lo están sacando porque los bancos le están estafando. Los bancos están echando la plata de los comercios. El comercio, 30 días, por la tasa de interés que le da al banco, es del 75%. Un comercio vende, con la tarjeta, y le dan a los 30 días la cifra, porque están utilizando la plata. Entonces, es una economía que está con serios problemas, con graves problemas. Como consecuencia de esta política que han aplicado, de apertura inclinada a importaciones, devaluaciones tras devaluaciones. Y, por supuesto, el nivel del costo de los servicios que están en dólares para ser empresarios que son amigos del gobierno con costos que son siderales y que la gente no puede pagar. Así que, bueno, esta es la situación que tiene el país. Yo creo que si el gobierno no entiende que el cambio de rumbo consiste en cuidar, en primer lugar, la empresa nacional, el comercio nacional, en cuidar el valor del salario de los trabajadores, y que esto, vamos, para peor, no va a mejorar. Yo le dije eso en el año pasado en el presupuesto. Le dije que con el presupuesto que presentaron en el año pasado, de lo cual no queda nada. Sí. Porque el presupuesto que se presentó en el año pasado, nadie da cuenta de eso. El ministro no viene a rendir cuenta de lo que hicieron en el año pasado. La planificación del año pasado fue un desastre. Inclusive, cuando asume la suma del poder público, prácticamente dice que él sostiene el tema del 15%. Y ni siquiera hay que diga lo que estaba haciendo. Y ahora estamos caminando con una inflación del 50% con un fuerte deterioro del poder adquisitivo, del trabajador, del jubilado. Estamos hablando de más de 20 millones de personas Gracias. Gracias.